Quiero que mi gente hermosa les cuento que para esta navidad me ha liado con 12 hermosas chicas a regalar juguetes. Lleguen a su lado la corte de una placa univistia. Jessica para ir a el vacilón de la mañana de la media. ¡Falta más! Cirilo Moronta desde 8.09. Y va a haber pizza. Y juguetes. A cada hora es este 23, 23 de diciembre estaremos recolectando juguetes. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Así es. Así que lo esperamos a todos. Es sábado, ¿no? Sábado 23 de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Recuerda, estamos esperando que aportes tu granito para todos tus niños que tanto la necesitan esta navidad. Los niños, el futuro de mañana y usted tiene que acompañarnos. Y merecemos una navidad feliz. Y los niños también. Exactamente. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me la comí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!